Bueno queridos padres de familia, ahora haremos una dinámica para relajarnos, distendernos y de paso entrenar la atención, concentración y rapidez mental. Pero antes me gustaría saber quiénes están conectados en esta escuela para padres. Así que escriban aquí en comentar sus nombres, pero hagámoslo de una manera divertida. Por ejemplo, si usted se llama Ana, puede colocar hola soy Ana y me encanta la manzana. O si usted se llama Andrés, puede colocar hola soy Andrés y me encanta hablar francés. La idea es que rime. O en mi caso, yo soy María Mandina y yo colocaría hola soy María Mandina y me gusta comer mandarinas. ¿Listo lo tiene? Vamos entonces, que sus profesoras van a estar atentas a su participación. Papitos, tienen 10 segundos para comentar sus nombres de forma divertida. ¡Vamos! Bueno, gracias a todos los que comentaron sus nombres. Ahora empezaremos con la dinámica, la cual consiste en que yo les mostraré unas imágenes con unas letras en desorden, las cuales forman una palabra. Por ejemplo, aquí dice familia. Y ustedes deberán escribirlo rápidamente aquí en comentarios, qué palabra es la que ustedes han descubierto. ¿Sí? ¡Empecemos! ¡Gracias! 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 Ahora veamos si les descubrieron. Las palabras fueron afecto, respeto, comunicación, emociones, sentimientos y asertividad. ¿Acertaron? Muchas gracias a todos por su participación. Y ahora a continuación, las especialistas responderán sus preguntas e inquietudes. Así que escríbalas aquí en comentar y ellas las resolverán.